Tenía ya bastantes ganas de hacer un video donde mostramos otra vez el sellador acrílico pero hoy no vamos a mostrar los dos selladores, el base agua y el base solvente hoy vamos a mostrar nada más el base solvente sobre todos estos diferentes tipos de canteras y piedras naturales para que puedan ver la principal función del sellador la cual es darle el efecto de mojado si lo quieren que brille es darle un poco más de manos puede ser efecto mojado, efecto brillante y también lo va a proteger si está en la calle pues de que si te lo grafitean va a ser mucho más fácil limpiarlo obviamente si nos están viendo de otro país y pues no suelen grafitear las casas pues aquí en México es común que a veces las fachadas pase alguien y le pegue por ahí un garabato y pues bueno, entonces te va a ayudar a proteger diferentes piedras también si son para piso pues te va a ayudar bastante si te fijas aquí tenemos diferentes colores y pues obviamente están en su tono natural están totalmente secas que es el primer requerimiento para poder sellarlo obviamente aquí pues como son unas piedritas pues no va a ser nada más que echarle su sellador yo primero antes de aplicar el sellador que aquí está, míralo pues obviamente les pasé un trapito y como estaban algo húmedas las dejé dos días al sol para que secaran totalmente fíjate nomás, te fijas están totalmente secas son diferentes piedras con diferentes texturas para que veas pues los diferentes acabados y los contrastes que das y ve nomás esta piedrita, vas a ver los colores, como lo resalta lo cual es la función principal del sellador resaltar el color obviamente no es solo para piedras, también lo puedes usar para concreto estampado, oxidado y aquí yo lo voy a aplicar con este rodillito esta es la presentación que pues viene del litro yo voy a usar aquí la navajita para abrirlo darle una batidita nada más que quede bien, bien batidito abrirlo bien, bien con la navaja y ahorita te voy a mostrar algo muy característico de este sellador que pues la verdad a mí me gusta bastante tengo ya muchos años aplicándolo en diferentes tipos de acabados en pisos pulidos, pisos oxidados, pisos estampados y fíjate, ve nomás lo cristalino que viene no viene nada opaco porque no trae nada de espesante sino que viene natural y pues no se diga más, vamos a empezar a aplicar el sellador te fijas yo ya puse aquí un cartoncito abajo pues para no hacer tanto mugrero en esta barrita que es de concreto entonces voy a aplicar ahorita mitades para ver un poco de diferencias pero al final de cuentas pues yo le voy a dar la sellada pareja a las piedras porque pues estas las voy a dejar con este sellador que es efecto mojado o brillante también se le conocen en algunas piedras no va a brillar tanto porque obviamente la porosidad de la misma piedra te va a matar el brillo el sellador va a ir bajando esta si te fijas es una cantera como rojita o rosita y mira al ponerle el sellador pues inmediatamente pasa ese efecto que te digo se resaltan los colores y obviamente además del resalte pues te va a proteger bien y ve nomás esta piedrita que es un terrazo negro una piedra súper común para fachado, para piso que si te fijas estos si me gustan más sellarlos a menos de que tú quieras de tiro un efecto mate esta cantera como grisecita con amarillo ve nomás también que bonita se ve obviamente si tú quieres mantener como ese efecto blancoso pues hay que meterle otros selladores y pues bueno así me agarré sellándolas todas parejito parejito ve nomás esta piedrita verde la verdad a mí me gustó bastante quería traerme más del depósito de piedras luego voy a hacer un videíto ahí para que vean la variedad que se pueden sellar verdad se les pueden aplicar los recubrimientos y esto les va a ayudar a protegerlas de la humedad esta es una piedrita blanca perdón le di primero la grisecita y vean nomás que diferencia se ve la piedra limpia resalta todos los colores en esta piedra blanca pues no va a haber tanto tanto que resaltar porque es un tono blanco es indispensable que hagan una muestra pequeña antes de aplicarlo o comprarlo en grandes cantidades se lo recomiendo bastante para que sea el efecto que están buscando vean este es un recinto un poquito más abierto y pues así me me la llevé si se fijan una la dejé en la mitad pero al final la sellé todas para que quedaran parejito este es es mármol si quieren sellarlo también pueden sellarlo pero más para fachada para piso no se lo recomiendo y esta es una canterita naranja que vean nomás este es el efecto del sellador resaltar totalmente los colores se fijan vean nomás la diferencia que bonito se ve y esta piedrota que la verdad desde que la vi me encantó yo soy esa persona que va a las obras y se lleva piedras gigantes la verdad me encantan tengo ahí mi colección de piedras de diferentes lugares y miren nomás esta esta me la traje del depósito vean nomás acerco la cámara y vean como resaltan todos esos colores esas vetas que trae la piedra natural que obviamente en el estampado pues también te va a resaltar verdad el doble color y todo lo que hemos hablado pero pues hoy estamos checando estas piedritas naturales mira nomás le di una manita esta piedra la dejé aquí de decoración la verdad me gustaría ponerla en alguna fachada en algún proyecto ojalá se nos dé a hacer un proyectito así porque la verdad esta piedrita amarillita como con contrastes grises me gustó muchísimo muchísimo y puse el cartón porque abajo es una una barrita pulida y pues no no quería mancharla y miren la piedrita verde vean los colorcitos la voy a hacer que la toma para que lo vieran un poquito mejor y vean nomás no me vayan a decir que no recambia con el sellador la verdad que si y pues es eso del sellador resaltar todas las tonalidades puede ser del concreto de las piedras lo pueden poner también en ladrillos es un producto bastante noble y bastante bastante versátil ahorita les voy a enseñar las piedras como quedaron ya pues secas verdad para que vean también el el resultado del sellador ya seco y pues evidentemente pues todavía estaban húmedas verdad obviamente todavía no estaban totalmente secas y si te fijas pues ahí tenían el cartoncito estaba todo todo mugrado les hacía falta pues una una manita de ajuste y aquí está el sellador mira nomás 35% sólidos bastante bastante potente bueno y más si es para fachada pues te va a aguantar mucho más verdad aguanta mucho mucho más el uso para fachada es es mucho mejor porque como es para piso pues imagínate en la fachada como te va a aguantar y ahora si mira ve esta piedrita grisecita con los tonitos amarillos ve como el sellador ya seco resalta todos los colorcitos el contraste la verdad esa piedra me gusta bastante esta pues es blanca no hay mucho que agregar ahí se ve la presencia del sellador al igual que el mármol pues no no lo cambió mucho verdad porque no no tenía mucho contraste y mira nomás esta canterita naranjita también ve que bonito quedó resaltó el color si te fijas pues un color naranja bastante tradicional esta piedrita verde fíjate ahí no no le sellé obviamente le sellé por los lados pero ve nomás creo que no se ve el verde tan bonito que está en la cámara la voy a sacar aquí al sol al mural y mira ve nomás los contrastes de verde la verdad esta piedra también me fascinó me gustaría hacer un proyecto así pero pues ya saben el tono verdoso es algo difícil y aquí está el yogui saludenlo yogui 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 miren nomás ni un peso de cerebro ese perrillo pues bueno seguimos mostrándole esta piedra grisecita mira ve como resalta el sellador así se ve opaca fea sin brillo y así con el selladorcito y el recinto negro este es un recinto ah no esta es cantera negra este si te fijas ahí se ve por la pulida este es nuestro recinto negro un poco más abiertito que nuestra cantera y ve atrás la verdad en la piedra recinto y cantera negra les recomiendo mucho que la sellen porque el sol se come todo todo el color de la cantera a lo mejor no les recomiendo que la pigmenten pero si que la sellen y la invitada principal mira nada más había unas partes todavía frescas del sellador pero pues ya estaba prácticamente seco tenían las piezas como una hora y media de secado pero ve aquí se ve más el efecto del sellador por todo el cambio y contrastes de color que tiene y mira atrás sin sellador que la piedra es bonita por si sola verdad también pero con sellador la protegemos si nos la grafitean lo podemos limpiar nada de andar batallando como delincuentes valientes pero miren más que chula no me digas que no te gusta la piedra sellada y por acá se me estaba traspapelando también este un recinto negro que este es más cerrado y mira nomás que bonito bueno espero les haya servido este video de ejemplo para toda la gente que va a poner fachadas o algo soy el ingeniero Lazo y nos vemos hasta la próxima que se nos acaba el tiempo adiós que estén muy bien